Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es la importante situación o la importante situación que tenemos con Spotify y iOS 15 actualmente que probablemente puedan estar afectando a tu dispositivo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, la actualización de iOS 15 fue lanzado hace prácticamente una semana y esto nos ha traído varias situaciones y conflictos con algunas aplicaciones. Como ustedes recuerdan, también hace tan solo unas semanas, la aplicación de Instagram teníamos un problema en el cual no funcionaba correctamente las historias porque por ejemplo no podíamos escucharlas a menos de que hiciéramos una serie de pasos o desactiváramos el sonido. Al parecer esta actualización ya fue lanzada y solucionó este problema de Instagram. Ahora fue el turno de Spotify, el cual realmente es un problema que está afectando a varios usuarios y probablemente también te puede estar afectando a ti y no te has dado cuenta. Así que en este video vamos a hablar de las posibles soluciones, qué podemos hacer y de qué trata este problema que va relacionado con la aplicación de Spotify y iOS 15. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar platicando sobre este tema de Spotify y todo surge por esta publicación en la comunidad de la página de Spotify en el cual nos comentan que se está presentando un consumo excesivo de la aplicación de Spotify a la batería del iPhone con las versiones de iOS 14.8 y iOS 15. Principalmente aquí se está localizando en iOS 15, pero es para ambas versiones. Aquí básicamente lo que nos comentan es que gracias a reportes de distintos usuarios han reportado que en iOS 14 y iOS 15, ambas versiones han tenido una situación después de actualizar. Toda esta información se ha compartido con lo que son el equipo de desarrolladores. Aquí lo que nos comentan que son algunas de las soluciones que nos dan. Pero la parte importante viene a lo que tenemos aquí. Nos dice que muchas gracias por los reportes sobre el desgaste excesivo de la batería en las versiones más recientes de iOS. Ellos han confirmado que toda esta información y han mandado toda esta retroalimentación compartida a los equipos correspondientes de desarrollo. Aquí lo que nos recomiendan es que debemos de tener actualizada la versión. Hasta este momento no ha salido ninguna solución, pero lo que nos recomiendan aquí es estar atento de posibles actualizaciones de la aplicación. Y pues básicamente aquí tenemos muchas publicaciones de personas que están reportando esto. Tú quieres saber si tu dispositivo ha sido afectado. Únicamente lo que vamos a hacer es irnos aquí a configuración. Estando en configuración nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar la opción que se llama batería. Estando aquí en batería lo que vamos a buscar son las aplicaciones que más gastan batería en nuestro dispositivo. Aquí como se pueden dar cuenta la aplicación de Spotify prácticamente con el funcionamiento no abierto por completo, sino en un funcionamiento en segundo plano está reportando que el 12% de la batería de lo que yo he utilizado ha sido en Spotify. Ustedes podrán decir, oye Mau pero eso no es tanto, porque comentas que esto es un problema, pues realmente esto es considerable. No está tan afectado, pero sí es considerable. Aquí lo que vamos a verificar es que aplicaciones normalmente estamos utilizando más y aquí vamos a ver si las aplicaciones, si tenemos Spotify una de las principales aplicaciones que más consumen batería, probablemente esté afectando a tu dispositivo. Aquí en este caso como te comento, si se ve un incremento para la cantidad de tiempo que yo lo he utilizado, si nosotros queremos ver solamente seleccionamos y vamos a ver cuánto tiempo estuvo en pantalla y cuánto tiempo estuvo gastando batería detrás. En este caso solamente estuvo en un momento con la pantalla abierta y 32 minutos a manera de fondo, lo cual nos da 33 minutos de estar utilizando la aplicación y ha consumido una batería considerable. Aquí probablemente a ti si te afecta más puede estar creciendo hasta un 20, 25, 30%, que es lo que han estado comentando la mayoría de las personas, lo cual se considera bastante, principalmente relacionado al tiempo. Aquí tenemos que yo consumí prácticamente el 12% de mi batería solamente usando media hora la aplicación y usándola en segundo plano. Como te comento, no está tan afectado, pero esto sí puede llegar a afectar bastante tu dispositivo. Así que bueno, una vez que tú lo has checado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según la publicación de aquí, lo que nos recomienda es hacer algunos pasos. El primero de estos es que si tú estás sufriendo esta situación, el primer paso que te recomienda es apagar tu dispositivo. Así que únicamente lo que haríamos es entrar a ajustes. Estando aquí en ajustes nos vamos a general y nos vamos a la opción de apagar. Aquí directamente apagamos y volvemos a encender y eso quizás pueda ayudar. Lo segundo que nos recomiendan aquí es entrar igualmente a configuración. Estando aquí nos vamos a ir a esta opción que se llama actualización en segundo plano. Es esta que tenemos dentro de general. Recordemos que estamos en general. Y aquí en este apartado, que es abajo de almacenamiento, lo que vamos a encontrar es esta opción y lo único que haríamos es buscar la aplicación de Spotify y desactivarlo por el momento. Solamente en este caso nos vamos a la parte de la S. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Y únicamente lo que haríamos es desactivar. Aparentemente lo que está pasando es que esta aplicación está consumiendo más en segundo plano, que es como lo que pudieron ver aquí en mi dispositivo. Pero supuestamente esto debe favorecer. En caso de que no te ayude, lo que nos recomienda aquí Spotify es esperar un poco de tiempo a que lancen la actualización. En este caso, como yo les comento, mi dispositivo no se ha visto tan afectado porque yo no actualicé exactamente la última versión disponible. Pero en este momento la versión 8.6.62 es la que más se vio afectada. Todas las demás también, pero principalmente fue esta la más afectada. Así que, ¿cuál es mi recomendación? Seguir esta serie de pasos. Si después de esto no funciona, es esperar esta actualización de Spotify para que se solucione. Probablemente la versión 8.6 puede ser .63, vaya a ser la adecuada, pero por lo menos debe de ser una versión adelante de esta y se recomienda ampliamente actualizar para resolver estos problemas. Como te das cuenta, yo no actualizo en este momento porque no me ha afectado tanto, pero si sale una siguiente versión a esta que estamos viendo, el de este día de la publicación, es muy recomendado que actualices. De todo en la parte de aquí abajo, en los comentarios, déjame saber si tu dispositivo fue afectado, qué medidas tomaste, te ayudó a seguir esta serie de pasos que te comenté hace un momento. Todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video, con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye. Bye.